hola qué tal muchachos cómo están espero que estén todos muy bien y bueno aquí les traigo otro capítulo de the witcher 3 en el anterior capítulo estuvimos en como es huerto blanco o algo así esto huerto blanco completando todos los puntos de interés ya no quedan más puntos de interés así que en este vamos a continuar con en este capítulo vamos a continuar con velem tierra de nadie vamos a intentar hacer todas las misiones secundarias y principales que tengamos aquí disponibles y también los puntos de interés para ir leveleando para ir obteniendo y materiales y cosas para poder sobrevivir a esta aventura yo voy a hacer ese punto de interés que está allá también dos capítulos un capítulo atrás los dos capítulos atrás estaba intentando matar a un hombre lobo y no podía porque se recuperan la vida a cada rato ya le metía un golpe que le quitaba 50 y al segundo se recupera 50 entonces para poder hacer que el lobo no se recupere la vida hay que preparar una bomba de plata para unas bombas preparar unos aceites es aunque el the witcher no es como otro juego déjenme bajarle un poco porque creo que se escucha un poco fuerte no no está bien el the witcher no es un juego como los otros no es como otros juegos de rol el combate aquí es distinto mucha preparación antes el combate vamos a hablar con esta campesina a ver qué quiere suceder vamos a hablar con esta campesina a ver qué quiere suceder vamos a ayudar no es lo más peligroso del mundo pero vivir con sarna y Ok, ¿ya es todo o qué? Ok, vamos a hacer esta misión porque siempre es bueno un poco de experiencia, a menos que sea en misión de la rosa llameante, esa gente si los detesto del primer juego, defensor de la fe, vamos a seguir esta misión, todavía quedan tres, todavía quedan dos, vamos allá, este juego es una puta belleza, es bellísimo este juego, hoy en día hay juegos muy, yo creo que uno de los pocos que se le compara al The Witcher 3 es el Red Dead Redemption 2, en cuanto a gráficos y misiones secundarias también, no son esas típicas misiones secundarias de todos los juegos de rol Vamos a correr un poco más Persecución de la bruja, ¿qué sucede aquí? A ver, mira en todos lados hay algo que hacer Oh, mira quien tenemos aquí Oh, me está bien Pero primero, debes limpiar tu jardín. Solamente. ¿Es claro? Gracias, mía. ¡Un mil gracias! ¡Claro! He tenido mi filla por el día. ¡Vamos a casa! Mi zorra está hecha una oscura. Necesita un hombre. ¿Este malparido si es grosero? No lo puedo atacar. Respetar a las damas. Registra la cabaña con tus sentidos de brujo. Receta de un lápiz de ojos negro. Lápiz de ojos instantáneo. Cuando se carece de productos profesionales, es posible obtener un lápiz de ojos negro a partir de carbón medicinal molido mezclado con clara de huevo, fresca. Una gota de aceite de lavanda para mantener a raya los agentes contaminantes. Guarda el lápiz de ojos en un lugar fresco durante tres días como máximo. Y luego haz de nuevo, haz un nuevo lote. Porque el viejo se habrá... Porque el viejo se habrá podrido. Ah, ok. Ingiere el carbón medicinal sobrante, pues, te hará bien. Ok. Ella está aquí en el sótano, me imagino. Ahora, ¿dónde está ella? Pues, al sótano, huevo. Vamos a poner más baile. Hmm. Acabé de amasar bastante una colección de libros. ¿Lo que es? Carta a Alexander. Vamos a leerla. Querido, te escribo porque te preocupará que siga enfadada. Tonto. Sabes que de sobra no soy nada rencorosa, te perdono. La culpa de todo es de tu hermetismo. Tan raro es que me interese la investigación de la peste. Me encanta verte trabajando en la torre, por favor. Aunque no quieras hablar conmigo del resultado de los experimentos, no me niegues ese pequeño placer. Si Xerath no te necesita mañana por la noche, ven a verme. Aclararemos todo con un vaso de vino o dos o más. Tu K. Kaira. Me imagino K de Kaira Metz. No se suelen ver brujlerías, ¿qué? No se suelen ver brujlerías como esta en Velen. Claro, es que esta es una hechicera o una bruja o algo así. Ok, antes de esto vamos a revisar aquí la parte de abajo. Que ya me acuerdo de donde es que está. Ya está metida como en un sitio especial ahí, bellísimo. Kit de reparación de armas, jornalero, resina. Vamos a saquear toda esta mierda. Pidera runica. Swagor menor. Lingote meteorítico. Uh. Mineral de plata. Licor enano. Muñeca. Vamos a entrar en el portal. La persecución de la bruja. Mira donde estamos. Este lugar es precioso. Guau, guau. Nice. Vamos a tomar una foto. Un poco seco. Una especie de... De gruta con un bosque adentro. Es bellísimo esta parte aquí. Fibra de Pam. Estaba preguntando cuánto tiempo llevaría a Geralt. Estoy al lado. No seas malo. Ah, ya estoy pesado ya. Mira. Pero saben que voy a hacer? Voy a equiparme... Algo aquí para llevar más peso. Vamos a ir a hablar con ella. Coño. Geralt. Por Dios. Saludos, witcher. Saludos, witcher. Pero... ¿Dónde? Espero que no hubiera venido. Ahora... Habla. Habla y espera. He he. He he. He he. Gracias por ver el video. ¿Qué te traes aquí? ¿Qué estás haciendo en Velen? No sé lo que quiero decir. Nuevo pasado de Radovid. Pursuiendo a alguien con un ruido de magia sobre ellos. Los luchadores. ¿Suena familiar? Los luchadores escorriendo al norte de fin a fin. Haciendo libros. Haciendo soothsayers. Torturando a los herbalistas. Claro, esto es gracias a los sucesos del dos. Ahora empiezan a perseguir a los brujos. O a los hechiceros. Si usted jugara a la bruja del pueblo. ¿Qué te traes aquí? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿No? 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 Ni ejemplo. You pick a strange place to hide. I didn't pick anything. In the north Radovid's men hunt sorceresses. Like fish in a barrel. Nilfgaard controls the south. Where was I to flee? Emperor does keep mages on a short leash. But he lets them live and ply their trade. Radovid and Emma differ in every respect except one. They share a deep hatred of the Lodge of Sorceresses. y yo era un miembro cambiando el tema ¿hay alguna noticia de tu hermanos de la Lodja? nada no podemos saber mucho sobre uno de los demás eso es más seguro ¿crees que trataste de contactar con uno de los demás? me he querido muchas veces pero no tengo manera de saber quién responde o quién escucharía i'm looking for a certain young woman oh really? who? apparently she quarreled with the local witch someone's been feeding you horse shit the girls around here are too stupid to quarrel with me she's not from here you're up to something Geralt if I'm to help you you must tell me what's going on who are you looking for? siri siri? well now I understand the secrecy not to mention the brooding the furled brow and you say she had some sort of problem with the witch so you haven't seen her I'm certain I haven't but recently someone asked me about an ashen haired woman he claimed she would stand out from the peasant crowd I have a question he said anything else about her? not so fast Geralt no humble plea no offering for the witch my undying gratitude good enough it's nothing to sneeze at but you've a knack for getting into trouble I should probably ask for something more immediately deliverable oh sod it don't give me that look I know it's siri we're talking about it was an elf this individual who asked about Cirilla no flea-bitten scoyotel slob either but an elven mage he say what his name was he didn't and he wore a mask very secretive all around but I liked him he was intelligent and composed he say what he wanted with Ciri only that they were to meet in Velen he wished to know if she'd arrived before he did what was an elven mage doing in Velen? well I tried to ask him of course about everything of course oh but you know how elves are he asked many more questions than he answered you leave any message for her? no but he asked that were I to meet her I should lead her to him so you know where to find him? yes he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midpops I'll go there with you why do you think I'll have trouble finding this place? he's unfinished business with himself he promised me something but he never delivered it you know where to find her I know you think as I do but she might be there and I'd like to see Cirilla too you can't go just yet in that case we'll meet there I'll wait to near the cave entrance ok reúnete con Keira en la entrada de la guarida del mar persecución de la bruja teambulando en la oscuridad vale vamos a explorar aquí un poco a ver que a ver que hay los sabios elfos los sabios elfos muchos creen que I am saverna que significa sabio es el término empleado en idioma antiguo para decir hechicero sin embargo comparar a un sabio con un practicante común de la magia es como si el mero hecho de que ambos portan espadas se comparara a un brujo con un soldado novato con paja detrás de las orejas si el sabio hace uso de la magia y lo hace con mayor habilidad que los mayores magos humanos sin embargo su magia y su admiración no provienen de esta habilidad para la magia sino de otras habilidades únicas que poseen nada de secreto para un sabio elfo ven el pasado y futuro con la misma facilidad que el presente dominan todos los arcanos de la magia así como todos los ámbitos de erudición son los únicos que comprenden la naturaleza y el funcionamiento de la llamada vieja sangre así como del gen de Lara Doran de hecho protegen con celosía este conocimiento pero ¿cuántos sabios elfos hay? en toda mi vida solo he conocido una Ida Emeam las montañas azules es posible que ella sea la última representante de este misterioso linaje aunque he encontrado menciones de un elfo que también podría ser un sabio si bien al momento de escribir estas palabras todavía no he podido confirmar dicha información ok aquí no hay más nada bueno vámonos de aquí muy bonito el sitio y todo pero wow la verdad que es que brutal como imaginaron esto a ver ¿qué otra misión teníamos por acá? por cierto yo había marcado ah mira había marcado aquí este vamos para allá y después volvemos por acá quiero ver qué es ese punto de interés que bonito de interés de interés de interés ¡Astensión! ¡Astensión! ¿Cuánto tiempo vas a hacer, mi compañero? O sea, a veces hacen más fuertes, ¿no? Antes no me costaba tanto vencer estos... 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 Ok, vamos a explotar el cubil ese para que no sigan saliendo. No tengo bomba adecuada. Ok, vamos a... alquimia... Bombas... Olmena. Ok, a ver qué hay acá. Ruiz, cenizas... Un cante de Belén, cenizas, más cenizas. Aquí... Ah, mira, hay un alijo aquí. Kick de reparación, lingote de plata, flaca de acero oscuro, sabio de carbón... Página de arrancada es tractor colientido. Ok, vamos a reunirnos con Keira. A ver de qué se trata. Mucha la misma. Por favor Nancy dice как..? ¡Jedあります! Tal vez con登 H lingotes. O sea, tu sí significa mas видел looking арudio. No te preocupes. Cómo he аgrado ya. Tal vez abandono el torneo. El pasión vemos el que le haga a esta planta. Gracias por ver el video. 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 Vamos a verlo después. Vamos a enfocarnos ahorita en la misión para no... Para no después... Protocigarnos de tantas misiones. Irlas haciendo poco a poco. Después si me sobrecargo de misiones por aquí y por allá, después me vuelvo un culo. Aquí voy a darle poco a poco. Vamos a ver a que ir a mech. Y bueno, después... Mierda. 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 Son un poco más agresivos los engreados aquí. Mierda. Mierda. Es que tuve un endriago guerrero. Mierda. 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 Puta madre Mierda, que loco Bueno, lo que pasa es que esta zona también Es de nivel 10 y yo soy apenas nivel 4 Así que, bueno, eso influye también muchísimo El nivel de la zona y el nivel que tengas Bueno, este mapa también tarda un poquito más Para cargar en comparación al otro Eso es, mientras más cosas tenga Mientras más grande sea el mapa Bueno, obviamente Se va a tardar un poco más A ver A ver Porque no le hace mucho daño Pero que tengo aceite para Para insectoides Ah no, para necrófagos ¿Qué bomba es esta colmena? Vamos a... ¿Con qué le damos? ¿Será que con ar? Ahora le harán algo Vamos a ver No, no le ocurre Yendo A ver si lo aturde un poco más que Igni. Igni no le hace mucho daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que el nivel que tengo tampoco es que es muy bueno. Y es por eso que me he tardado tanto en matarlo. Miren todo lo que he tardado en matar a un puto Andriago nada más. ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Suscríbete! 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 Me está cogiendo Bueno, yo debería irme de aquí más bien Porque estuve a punto de Matarlo Estuve a puntito de matarlo Ah, no reparé el arma Tampoco Me voy a guardar aquí Vamos a Meterle A reparar la espada esta ¿Qué más podemos hacer? Inventario Bueno, vamos súper cargados Personajes, ¿qué podemos equipar acá? Esto aumenta los ataques potentes Vamos a equipar esto No, de verdad que Tengo que subir de nivel como sea Vamos a botar esta arma Soltamos esto 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 Entonces Ahí me desequipo de esta mierda Lo del peso Y que me puedo equipar aquí Vamos a ver si con eso Esto me, me ayudó Me ayudar ¡Suscríbete! 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 A ver si me meto en el inventario ¿Pero que puedo consumir algo aquí mejor? Ah, esta vaina me emborracha pero me recupera más la vitalidad. Vamos a equipar otra cosa. Banal. ¡Suscríbete! 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 Vamos a jugar un poco más inteligente Este bicho es nivel 11 Yo apenas soy nivel 4 ¡Suscríbete al canal! 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 haciendo los puntos de interés, subiendo de nivel, y bueno, esta es la prueba, la mejor prueba de que, de que tengo que seguir leveleando. Así que no voy a continuar aquí, porque aunque no es imposible, no me pienso quedar aquí toda la tarde, en un puto endriego de mierda. Eso es lo, Roach. Yo soy terco, dije que no me iba a quedar y me volví a meterle con el espacio. Vamos a ir a ver a Kairamets. Y esto no es como otros RPGs, esto tiene unas mecánicas muy distintas a otros RPGs. Mucha preparación, hay que tener las bombas, los aceites, que hacen más daño a las espadas. Porque no somos un bicho todo inmortal ahí, que no nos hacen daño ni nada. Somos un humano mutado. Y... Nos ayudamos de... Ya tenemos nuestras herramientas para poder sobrevivir. No utilizamos hechizos ni nada. Bueno, Gerard utiliza las señales, pero eso es otra cosa, no son hechizos como tal. Y no son tan poderosos como la magia. ¡Ey! ¡Ey! Mira, tenemos acá. Polvo de zafiro, espada de Bicobaro, extracto de Doppler. ¿Qué más hay por acá? Nada, ¿no? Bueno. A ver qué tal es esa espada. Uy, y la espada que acabo de agarrar yo aquí, bien. Es esta, será? Es esta, será? Ah, es esta. Espada de Bicobaro, no es tan buena tampoco. Pero bueno, me servirá para venderla más adelante. ¿Puedo ir? Me gustaría finalmente encontrar a esta misteriosa elfa. ¿Y si sepas? ¿Qué? No es que quiero mirar a él, sólo quiero preguntarle sobre el Ciri. ¡Vale! ¡Gabela, glanz! Mineral de hierro Piedra rúnica Ah mira, gambesón de cazarrecompensas Vamos a equiparnos eso Que tal vez tenga mejores 39, 40 Pero este tiene resistencia a hemorragia Cortante No, el que tengo está mejor Aparte que esta es la misma mierda Así que me quedo con lo que tengo Y vamos allá ¿Puedes irnos a la otra parte? ¿Puedes irnos a la otra parte? ¿Puedes irnos a la otra parte? No sé si me gustan ¿Puedes irnos a la otra parte? ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos por acá. Filtro de Petri. Ah, esa es buena, esa poción. A ver, ¿qué hay por acá? Vamos a explorar porque siempre es bueno... Uh, mira a Caituna. A ver que nos encontramos. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Que brutal esa mierda Oreja de monstruo, dientes de boira Que brutal ese bicharraco Seda A ver que más tenemos por acá Yo creo que por aquí llegamos a donde tenemos que ir Yo no quiero ir a donde tenemos que ir, yo quiero explorar y ver que cosas podemos descubrir por acá O aquí debe haber más, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué hay por allá? ¡Vamos a explorar! ¿Qué hay por acá? Yo sé que ya no la van a matar De todas maneras Lo espero Esmeralda Otra boira, ¿no? Sí Esmeralda Muere, plasta de mierda, coño Mi caja no me puedo ir Y ya he montado A ver 25 de vigor Bueno, es lo mismo que tengo ya Pasta alquímica Uy, de monstruos Coño, ratas, vean Más mal que no me apure Porque... Me tiene miedo a las ratas Estás loco Yo tuviera los poderes que tiene esa tipa No le tuviera miedo a nada Ok, falta uno, ¿no? Falta este que está acá Disgustible Disgustible Gracias ¿Tú? ¿Tienes que miedo de los ratos? Podemos que los annihilaran con un beso. Bien, no diré nada. Entonces, ¿qué te pasó? Hay algo aquí. Algo que distorsiona la teleportación. No sé cómo lograron llegar a la otra parte sin problema. La magia de la teleportación de Wild Hunt es diferente. Fue especialmente entrenados mages por eso. Los navegadores. Pueden tener tres helmsmanes y un parrot, por todo lo que me importa. Si tienes miedo, márchate. Si tienes miedo, márchate. Para mí mismo. Por donde te vayas conmigo. Es una decisión rápida. Muy bien. Cierto. Habla de tu camino. ¿Cómo te permitas que tú me la acercie a esta lucha? ¡Suscríbete! 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 Bueno, entonces, vamos. ¿Crees que seguir los Swallows suficie? ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! Las señales, señales. Debería subirle un poco. A ver, a un momento en el alcance... Eh... Ken. Vamos a ponerle Ken. Siempre uso esto. Coño, aquí salen espantos de estos mierda. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Todo que Souscríbete? Pienso electrónico de las rutasorcistas. ¡Todo un momento en la atriz... ¡Está muy raro! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ok, bueno. Ya tuvo... Oh, vienen más, no me jodas. ¡Suscríbete al canal! Ok, tenemos que pasar por acá. Lo jodido es que sale a cada rato ese puto gas que me quita vida. Los pantalones, a ver si esto tiene más armadura. De asesino, uh yeah. ¿Qué más encontramos por acá? A ver. Polvo amatista. Ok, guanteles de caballería. Veneno de ahorcado mejorado. Ok. Vamos hacia la otra dirección. Ok, guanteles de caballería. Ok, guanteles de caballería. ¿Dónde sale la golondrina? Ah, aquí. Así que vamos entonces para el otro lado para explorar a ver qué podemos encontrar por allá. Exacto, vámonos por aquí. Mira, tenemos cositas por acá. Botas de casa, manteles de caballería, resto de cuero, botas de caballería, extracto de arachas. No hay una mierda aquí, eh. Montante en el guardiano. Aquí hay una fórmula y una... Uh, 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 me voy a ahogar. Ok. Vamos a recuperar el... Aliento aquí un poco. Y a ver qué encontramos aquí. General de plata. Ah, qué ton... Oh. What? Monstruos o qué? Raquetón de art. Skelly. Ah, hay una arrancada de extracto de biberino. Una aparición. No. 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 Oh, hay otro Bueno, me tengo que largar de acá Porque Coño, hay otro por allá Come on, bitches Bueno, si ganas Me siguen saliendo Me voy de aquí Porque esto es como que infinito Y pienso gastar todo Aparte que la espada se me está rompiendo Comienzo a gastar aquí todos los panes Ni el agua, ni la carne, ni la espada Me largo de aquí Y continuamos por La misión principal Aquí es, ok Geralt Bueno, bueno, bueno Oh, nada más para un vaso caldo Ok, mira que hay como que ver Ah, no, esto lo que está arriba son las cuevas Deambulando en la oscuridad Mira que tenemos otra señal del Del elfo Es más similar Es más similar To that other pillar With the projection Cirell Ni fordor sol eser Siirell Ni fordor sol eser No, 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 no Ni fordor sol eser ¿Dónde coño encuentro al talca del pie ese? ¡Mierda! Un monstruo de la caja. Parece un poco como un Cairon. Cairon, ¿qué diablos es eso? ¿Qué? Otra medida de seguridad. ¡Mierda! 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 ¿Dónde crees que es un minuto? ¿Sabes? ¿Puedes decir que sí mismo? ¿No quieres decir que sí? ¿Pero quizás este aparición crea que es lo que es? ¡Mierda! 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 ¡Ah, ya no la puedo pensar! ¡Mierda! ¡Mierda! Uff, me reventaron ahí. Me fui muy a saco, no me cubría ni nada. Vean, es bastante similar a ese otro pilar con la projección. Vean, antes que el sol acerque. La armadura también, tengo que repararla. Aquí está el Kairam. El perro. Vamos a poner Irdan acá. Ah, no quedaron atrapadas por el Irdan. No puedes desaparecer. No sé si me salto para allá para la mierda. ¿Crees que es un juego de la mente? No sé si me salto para la mierda. No sé si me salgan. No sé si me salto para la mierda. No sé si me salen. ¡Vámonos! ¡Qué locura! ¿Y ahora? ¿Algo así nunca ha sucedido antes? ¡Vámonos! Bueno, casi. En un tiempo atrás, un tipo de Doppler tomó un golpe en el personaje de mí. ¿Sí? ¿Y? Él odio ser yo. Sentía que no se preocupe. Los Dopplers son muy amados por la naturaleza. ¡Bueno! 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 Hay unas marcas de éstas, a ver. Aquí está la del perro. ¿Será que tengo que lanzarme ahí? Encuentra a Kelpie. Bueno, ¿vámonos? Encuentra a Kelpie. ¡Hasta la mierda! ¡No veo ninguna conexión a Kelpie! ¡Hasta la mierda! La mierda Geralt, ¿estás bien? Podrías decirlo ¿Dónde carajo se supone que está el Kelpie? Porque aquí está la golondrina Ah, mira Espada de Dorian A ver qué tal es esta espada Puros objetos de mierda los que encuentro Aquí había algo rojo ahorita Ah, mira Drawing of a horse Clue for Ciri, must be Kelpie Another horse Almost exactly like the last one Let's see what this does Geralt I don't know what you did But it worked Come back here Look, they're opening Let's go Certainly worked as well Well, now I know what distorted my effort at teleportation This very portal And I know why I landed in that drowner nest I think that's a swallow Oh, I know Come back Sure it's safe Govella glad It's grown awfully quiet Is that bad? A bit like the calm before a storm Ah, mira a un golem Ahora pelear con un puto golem Ahora pelear con un puto golem vamos a probar con picnic vamos a probar, vamos a probar ¡Mierda! 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 ¡Montante de novi-grado! ¡Sueño de dragón mejorado! ¡Mierda! 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 Mierda 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 Y esta tipa muy bruja y todo, muy hechicero y todo, pero no es capaz de curarme a lesa de puta Jajaja Jajaja Esa gárgola no está tan difícil tampoco. Vamos a guardar aquí. Ya, vamos a hacer algo aquí. No tener tantas partidas ahí, por nada. No tener tantas partidas. Que era coño a tu madre ayúdame. No. No tener tantas partidas. Pero esta otra imbécil no me ayuda ni un coño. Dale, dale, dale. No tener tantas partidas. No tener tantas partidas. ¿Y eso? Más información es un instrumento. No, necesito. No tener tantas partidas. No tener tantas partidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 cuando no tengo que esquivar, o a veces ni siquiera esquivo bueno pero no se supone que tenía el escudo ¿quién es? es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada. Bueno, vamos a seguir el camino principal. Ok, a ver cuántos teletransportes vamos a tener que usar. ¡Mierda! Y congelaron estos... congelaron dos golems así como que sin nada. Bueno, menos mal que los congelaron porque tres golems aquí al mismo tiempo me hubiesen vuelto a mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, tengo que protegerla! ¡Ah! ¡Hey, Nicolás! ¡We must close them! ¿Quieres mi ir? ¡I'll do it! ¡Just cover me! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Será que el fuego les hace bastante daño? ¿Qué pasa que no viene? Estamos desiertos ¡Suscríbete! 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 Ok, una cadena menos Ok, iban a empezar a salir de acá, seguro ¡Bahoy, Nicolás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Ahora, en tu empiezo firme, no en tu vida. Me encanta poder decir que podamos estar aquí un tiempo y restar. Lo sé, lo sé. Tenemos que seguir. Lo que voy a hacer es guardar aquí. Ah, lo puedo guardar en este momento. No, lo puedo guardar. Vamos a ver si ahorita en lo que pueda guardar dejo el video hasta acá porque... En este momento tengo que ir a hacer unas cosas. Así que ya estoy seguiendo en algún momento más tarde. A ver. Ok. Voy a guardar acá. Y bueno. Los dejo muchachos. Tengo que hacer unas cosas. Y bueno. Ya volveré en un ratico. Con más de esta misión que está muy buena. Así que hasta la próxima muchachos. Cuídense. Adiós.